Las mastografías disminuyen el riesgo de morir de cáncer de mama en un 35% en mujeres mayores de 50 años. No estamos solos, tenemos grupos muy fuertes, yo me estaba ahogando hasta que llegué al grupo desafío, que de verdad fue una gran salvabilidad, una gran boya para mí en todo el proceso. Hey medusas, felicidades, excelente apoyar estas causas. Entonces si se puede salir adelante, todas cuando llegamos y nos dan el diagnóstico pensamos que nos vamos a morir y no es cierto. Ahora con los adelantos y detectándonos a tiempo podemos salir adelante. La autoexploración, técnica sencilla que debe realizarse mensualmente para detectar cambios en la forma o textura de las mamas. Hey que tal buenos días, nos dirigimos al punto de reunión Coach Tiburón, que nos marca la invitación para el Nado Rosa. Es una nadada que fue organizada por el grupo de medusas. Y pues aquí vamos el team de Coach Tiburón. Vamos a ver que tal nos va, a ver si los alcanzamos. Y pues ahí están los nadadores, vamos llegando. ¿Qué vale? ¿Cómo andas? Excelente. ¿Vienes a la de la Nada Rosa? Ve, cómo ves. ¿Cómo ves? Qué gustazo darte acá. Pues ya vienes, cabrón. El sentirme acogida y el sentirme que me decía alguien se te va a caer el pelo, pero me entendía. No cualquier otra persona que te dice, ay pero crece. Sí, pero lo está viviendo tú. Métete, métete en mis zapatos, ¿no? Cada proceso es muy diferente cuando lo vives acompañado de gente que ha pasado por lo mismo. Gracias. Gracias. En el momento en que lo detecten vayan a un especialista y confirmen que sí es o que no es. Si lo agarras de frente y vamos a avisar. Y si no es, qué bueno. Gracias. Un beso. Son videos y tus videos y tus videos. Y no dejo de recordar el video que hicimos que te tenías... ¡Ay se te acuerdas bien bueno! Ella es mi compañera Angélica y mi compañera Luzma. ¡Hola! Otenecemos varias al grupo, nada más que esta mañana nada más 3 de mayo. Es donde está belleza. Pero estábamos presentes. No había grupos como el de Grupo Desafío. Yo lo pasé solita, pero por eso es un cuerpo ser perfecto. Porque sea la importancia que tiene cuando estamos haciendo ese proceso. Yo quiero el recuerdo con el couch. Así que yo les recomiendo mucho que se sigan explorando. Siempre es el estudio más importante. El explorarse, hacer su mastografía después de los 45 años. Y lo podemos descontrar. No, 40. 40, antes de 150. Si me hubiera puesto yo a los 50 años hacerme la mastografía, ya me hubiera muerto. Explorarte es gratis y puedes salvarte. La enfermedad no nada más es para uno, es para toda la familia. Involucra hermanos, hijos, padres, todo lo que está a nuestro alrededor. Pero la palabra cáncer que antes era sinónimo de muerte, ahora no. Ahora a tiempo se despega. Y aquí estamos. ¡Bravo! 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 Rosa Rosa Estoy en Héctor mi estimado amigo Estamos en el primer punto Donde nos vamos a reunir Esto me marcó Pues me marcó mal 300 metros Disfrutalo Disfrutalo Bien pues estamos iniciando el regreso Bueno No 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 Bueno Ahí vamos No 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 pues nos están dando nuestra bandita un apoyo muchísimas gracias por los testimonios también este yo tengo una tía que también está pasando por la misma situación y créanme que le hace mucho bien escuchar este tipo de testimonios y ya échale ganas todos salimos avance somos guerreras somos especiales así es que tú puedes y todo va a estar bien aquí somos sobrevivientes y por eso estamos aquí con esta lucha tan grande claro que sí muchas gracias al grupo desafío claro que sí muchísimas gracias pues bueno yo soy el coach tiburón y así estamos finalizando esta nadada qué lodo no pues ya vieron el desayuno que consiguió me gusta nos vemos hasta luego ay el café está muy bueno este vídeo se lo dedico a mi tía rosita que me ha enseñado lo que significa fortaleza te quiero mucho tía muchas gracias vamos